Mala gente le quita su dinero, eres un demente, vas preso a porratero, malo, malo, eres chico malo. Mala gente le quita su dinero, eres chico malo. Mala gente le quita su dinero, eres chico malo. Mala gente le quita su dinero, eres chico malo. Mala gente le quita su dinero, eres chico malo. Gracias por ver el video.